en Nicaragua, él va a compartir esta palabra con nosotros y que le damos el tiempo a él del deseo que se ofrena la espalda. A su nombre sea la gloria. Un gusto de verles hermano me gozo por estar aquí con ustedes, Dios bendiga Pastor. Hoy que él hablaba de la hermana, me recordé de un pasaje bíblico, aún para el Señor la muerte de su santo es honrosa, es honrosa, es honrosa para Dios. Uno no sabe cuándo va a morir, cómo va a morir, pero si el Señor no viene, usted se va a morir. ¿Cuánto dicen a mí? Porque vamos envejeciendo, este cuerpo se envejece, pero el de adentro se va a rejuvenecer. Eso es lo importante, gloria al Señor. Quiero que abra su Biblia conmigo. Un saludo de mi esposa, quiero decirle que ando con mi familia. No están aquí, voy a hablar mi esposa, mi hija Sara, pero ellas están en Miami. Yo tengo dos noches que entré acá, tengo que regresarme a Miami porque tengo mi familia allá. Venga hermanos. Les pido su oración. Mi esposa Claudia, mi hija Sara, le explicaba al pastor a su tiempo, ustedes le van a conocer. Yo voy a regresar con ella en otra ocasión y quiero que la iglesia le conozca. Venga hermanos. Es bueno y es santo que ustedes conozcan mi familia. Ya son siete años que yo he venido a los Estados Unidos, una vez al año, por siete años, y estoy en el número de Dios que es el número siete. ¿Amén hermanos? ¿Amén hermanos? De que Dios me permite que yo venga a los Estados Unidos. Y en esta ocasión Dios concedió el deseo que había en mi corazón que estuviera mi esposa y mi hija conmigo. Amén, gloria al Señor. Habla su Biblia conmigo. Vamos a aprovechar el tiempo porque el tiempo se nos va. Apocalipsis. Hoy quiero hablar de un tema que casi no se toque en las iglesias. ¡A su nombre sea la gloria! ¡A su nombre sea la gloria! Hoy quiero hablarle bajo el tema, ten cuidado con el espíritu de soberbia. Ten cuidado con el espíritu de soberbia. Apocalipsis. Perdón, Isaías 14. Vamos a Isaías primero, disculpen. Isaías 14, versículos 12 y 13, mientras ustedes lo buscan. Isaías 12, versículos 12 y 14. ¿Amén? Vamos a empezar ahí. Le dije Isaías 14, disculpen, 14. Es que tengo tantos pasajes aquí. Isaías 14, verso 12. Isaías 14, versículos 12 y 13. A su nombre sea la gloria. ¡A su nombre sea la gloria! Vamos a leer la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo quiero que usted ponga toda la atención a esta palabra porque sé que Dios le va a hablar hoy a usted. Versículo 12, ¿verdad? En adelante, capítulo 14, verso 12. Estamos corriendo. Amén. Vamos a leer desde el verso 11. Descendió hasta el Seol tu soberbia. El sonido de tus armas, gusanos, serán tu cama y gusanos de cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo lo más alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Pueden sentarse. Quiero que le den la mano al que está a su lado. Denle la mano y dígale, ten cuidado del espíritu de soberbia. A su nombre. Quiero decirle que todo hombre y toda mujer, si no busca a Dios, este espíritu lo puede manipular. Y ese espíritu muchas veces se mete a las iglesias, se mete y trabaja en el corazón del ser humano. Jesús habló de este espíritu. La Biblia, los apóstoles hablaron de este espíritu. Y el primer ángel, gracias, que Dios hizo con gran poder, dice que era el lucero, el hijo de la mañana. Era el ángel más bello que Dios había hecho. Ese era Satanás, que ahora se llama Satanás. Era el ángel más poderoso y era el que estaba más cerca de Dios. Era el jefe de los ángeles. Para que usted entienda un poco más. La Biblia dice que cuando Dios lo creó a él, le hizo vestiduras especiales. Vestiduras de piedras preciosas, de oro, que cuando él fue hecho, había instrumentos de sonido. Dios es el creador de la música, a su nombre. Había una fiesta en el cielo cuando él fue creado. Su belleza no tenía comparación. ¿Usted cree que es el diablo? ¿Por qué el diablo nos odia a nosotros? Porque usted y yo vamos a vivir donde él vivió mucho tiempo. ¿Cuánto están aquí conmigo? Y él no quiere que ningún hombre, que ninguna mujer viva con Dios. Él odia a Dios, que el Señor lo reprenda. Él odia lo que Dios ha hecho. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Daré la mano al que está a su lado y dígale, mire qué bonito que me hizo Dios, mami. A su nombre. Somos la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios, sí o no. Todo lo que Dios hace es bueno. Hoy yo estaba con mi hermano y yo sentía frío. Yo tuve que ir a comprarme una chupa, un sueltero. Porque me decía el hermano, no, no está haciendo frío. Usted está acostumbrado al frío. Yo no, mi país es caliente. Pero vimos un ave, un pajarito que cantaba. Y me decía el hermano, ¿qué color tiene? Yo no lo veo bien, me dijo el color. Es rojo con negro. Pero cantaba tan lindo. A su nombre. Y yo me recordé, si Dios hizo esa ave con colores y tantos animales que miramos nosotros. Qué lindo, qué bonito decimos nosotros. ¿Verdad, hermano? Nos fascinamos con la naturaleza. La mejor creación de Dios es usted. Soy yo. Dele palma fuerte en la escena. Son tus hijos. Porque aún David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Dios, en lo más oculto, Dios nos formó a su nombre. Y nos dio un nombre. Que no es sobre todo nombre, solo el nombre de Jesucristo. Es sobre todo nombre. ¿Cuánto dice el amén? Pero no quiero salirme del tema. La primera rebelión fue en el cielo. La soberbia se compara con la desobediencia. Es un conjunto de frutos. Con la altivez. Con la vanagloria. A su nombre. Con creerse más que los demás. ¿No es que el diablo se creía más que Dios? ¿O se creía igual a Dios? ¿Que quiso quitarle lugar a Dios? De ahí viene la soberbia. Por eso Dios dice, tu soberbia descendió hasta el Seol. Hasta el infierno. A los lados del abismo, le dice el Señor. ¿Dónde está el abismo? Alguien me preguntó. Pastor, ¿dónde está el abismo? El abismo está en el mar. Por eso usted ve aquí en Apocalipsis. Cuando Juan habla de las relaciones. Juan dice, me paré a la arena del mar. Y vi una bestia salir. ¿Cuánto están aquí, hermanos? El hombre va al espacio. Pero no ha explorado todo el mar. Ni lo puede explorar. Porque ahí está el abismo. Es profundo. Es oscuro. El hombre no conoce su final. A su nombre. A su nombre. Sépanlo. Y ahí está la morada. Hasta ahí descendió el diablo. Vaya conmigo a la vida. Vamos a leer. Vamos despacio. Estamos en el capítulo 14, ¿verdad? Verso 11. Descendió hasta el Seol. ¿Qué descendió hasta el Seol? Tu soberbia. ¿Y el sonido de qué? Toda tu belleza se corrompió. Y se fue el Seol. Pero vaya Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Ahora sí, imagínese Apocalipsis conmigo. Apocalipsis 12. Verso 4. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Y nos arrojó sobre la tierra el dragón. Vamos a dejarlo. Hubo una batalla en el cielo. Hubo una guerra en el cielo. Nunca había visto, había habido una guerra. Y esa fue la primera guerra, la que hubo en el cielo. El diablo, el dragón, le llama a la Biblia, sus ángeles contra los ángeles del Señor. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Vamos a la Biblia. Vamos a leerlo. Apocalipsis, perdón. Apocalipsis 12.7. Ahí mismo, 12.7 de Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miquel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. Hubo una batalla. Hubo una guerra. Porque había soberbia en Satanás. ¿Qué hubo en Satanás? Soberbia. Yo creo que, mire, estoy empezando ahí para que usted me entienda. Y hoy le voy a explicar cómo se mueve ese espíritu en la iglesia. ¿Por qué vemos, por qué vemos divisiones muchas veces en algunas congregaciones? Por culpa de ese espíritu del infierno que el Señor lo reprende. Que se mete en los corazones de las personas. Que manipula las mentes de las personas para hacerle daño a la obra de Dios. A su nombre. Levante su mano derecha conmigo y le diga, echamos fuerza, espíritu. Echamos fuerza en el nombre de Jesús. Miren, hermano, todos los hermanos de aquí están tirando todo para acá. Gracias a Dios, aquí están cubiertos con la sangre de Cristo. Dile palmas fuertes a Jesucristo, hermano. Dile al que está a tu lado, dale la mano y sacúdalo. Dile, cuídate de la soberbia. ¡Ten cuidado! Gracias a Dios los niños ninguno hoy, ¿verdad? Los soberbios se llegaron en casa. Llenen frío. Amén. A su nombre. Hoy son los niños gente humilde. Hermano, uno de los furtos de la soberbia. La soberbia se compara con la altitud, con la arrogancia. La Biblia dice que nos postre los tiempos a gran hombres amadores de sí mismos. Ábaros. A su nombre. Oigan, dicen, soberbios. ¿Por qué no hay gente que no quiere sujetarse a Dios? Y mucho menos que se sujete a su pastor. A su nombre. Mira que está a tu lado, ahí te estás hablando. A su nombre. ¿Será que hay gente soberbia en el 2023? ¿Será que hay gente que actúa con soberbia, con sus actitudes? A su nombre. Todos tenemos que cuidar. Porque si nos descuidamos, ese espíritu nos puede contaminar nuestro corazón. Sigue leyendo conmigo, vamos a la palabra. Hubo una batalla, hubo una guerra. El diablo, sus ángeles contra los ángeles de Dios y fueron lanzados. Oigan, se trajo, antes que le hagan, la tercera parte de los ángeles. No me pregunten cuánto es la tercera parte porque yo no lo sé. La Biblia no lo describe, pero sí se sabe que son miles de miles. ¿Cuánto están aquí, hermano? No podría decirle yo si son millones y millones. Yo no sé la cantidad, pero es la tercera parte, una gran cantidad que el diablo pudo engañar en el cielo. Miren qué astucia la que tuvo. Que engañó a los mismos ángeles. ¿Cuánto están aquí, hermano? Él lleva miles de años, pastor, de engañar a la gente. Él sabe cómo engañar al hombre. Engañó a Eva, engañó a Dan, ¿sí o no? Y sigue engañando a la gente en el mundo. Sigue engañando a muchos que están ciegos allá afuera. Muchos de ellos dicen, no hay infierno. No, Dios es amor. ¿Cómo Dios va a enviar a la gente al infierno? Otros no creen en Satanás. Muchos dicen, ¿qué más infierno que el que estamos viviendo? El diablo los tiene engañados. Levanta su mano y diga, yo te conozco, Satanás. Que el Señor te reprenda. Digo, en el nombre de Jesús. Dele palmas fuertes a Jesucristo. Aún el ángel Miguel le dijo que el Señor te reprenda. No lo maldijo él mismo. Él dijo que el Señor. Y salió poder de aquel ángel. El diablo salió corriendo. A su nombre. Porque cuando usted menciona el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Biblia que los demonios tiemblan. ¿Ya te crees que los demonios tiemblan? Me dijo el pastor, ¿por qué? Si Dios, para Dios no hay nada imposible. ¿Por qué Dios no perdona al diablo y a sus ángeles? Y le dije yo, la Biblia dice. A su nombre. Que los demonios creen. Ellos creen en Dios. Ellos saben que Dios es real. ¿Sí o no? Los demonios tiemblan. No vean que cuando Jesús llegó. Aquel hombre que tenía demonios. Que tenía legiones de demonios. ¿Se acuerdan ustedes? Le dijeron los demonios. Jesús, hijo del Dios altísimo. ¿Lo conocen? ¿A su nombre? Aquí has venido a contentarnos. Antes de tiempo. Tiemblan. Danos permiso de irnos a los cerdos. Porque el diablo tiene que pedirle permiso a Dios para tocarte a ti. Pero si usted camina en santidad con Dios. El diablo no te va a tocar. Y si te toca es porque Dios te va a probar. A su nombre. Que importante. Pero mire, yo meditaba hoy, pastor. Este espíritu se está moviendo en muchas iglesias. Vemos gente sentada en la iglesia. Vemos gente con privilegio. Pero que tienen una soberbia terrible en su corazón. A su nombre. Que están maltratando a la mujer. Que están maltratando a la familia. A su nombre. Gracias por ver el gusto a muchos. A su nombre. Díganle a quien está a su lado. Sonríe, Cristo te ama. Nos estamos calentando. Me dijeron que ahora había vigilia. A su nombre. La soberbia de Satanás. Fue su ruina. ¿Cuál fue su ruina? La soberbia. Dile a quien está a tu lado. Ten cuidado. Hay gente que se cree más que otro. En esta la soberbia. La vanidad soberbia. A su nombre. Creerse más que los demás. Creerse que apenas Dios te unge. Que Dios te comienza a usarte. Creer más que los demás. Ten cuidado. Que eso fue lo que pasó con el diablo. Yo soy el mero gente aquí después de Dios. Y comenzó a engañar a los ángeles. Miren, ustedes creen que solo Dios puede estar ahí. Yo puedo estar. Si ustedes me ayudan. Yo te voy a ser general. Te voy a ser capitán. Te voy a ser. ¿Cuándo están aquí, hermano? Y muchos tontos le creyeron la mentira. Porque Jesús dijo que él miente desde el principio. ¿Sí o no? Y se revelaron cuando le dio. Y si Dios no perdonó a los ángeles que se revelaron. Eso dice la mía. ¿Cuántos dicen la mía? Los impulsó del cielo. Porque Dios es un Dios santo. ¿Usted cree que Dios no sabía que el diablo quería revelarse? Dios no sabe. Lo que pasa es que Dios es un Dios respetuoso. Dios no le impone a nadie su autoridad. Lo único que Dios puede hacer es que Dios va a pedirle cuenta a cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuánto le dicen, hermano? ¿Por qué no dio libre? ¿Qué no dio? Él no es un dictador. Hay dictadores en muchos países. ¿Usted sabe de dónde vengo yo? Y Dios no es dictador. Dios no le impone a nadie a la fuerza. Dios no le impone a nadie a nadie. Pero si nos va a pedir cuenta a cada uno. ¿Quién está a tu lado? Dios te va a pedir cuenta. Dios no te va a obligar a menos que él tenga un propósito con tu vida. ¡A su nombre! Pero si nos va a pedir cuenta. Si usted quiere venir a la iglesia, Dios no lo va a obligar. Mire aquí que grandes comodidades. El carrito llega al frente de la casa y algunos ni a la iglesia quieren venir. Les mandan un bus a su nombre. Y así algunos no quieren venir. Yo no sé, con todo respeto, si la palabra flojo es mala palabra aquí. ¿No es mala palabra? ¿Entienden bien? Dile que está con la voz, no sea flojo. ¿Entienden esa palabra, verdad? Dejado a su nombre. Gloria a él. ¡Qué silencio! Habla su libro conmigo. Vamos a la palabra. Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Si alguien me ayuda, porque son tantos pasajes, un micrófono y que alguien lo agarre y que me ayude ahí sentado a leer. Proverbios 13, 10. Hermano, ¿puedes agarrar un micrófono? ¿Cierro? ¿Cierro? Hermano, elías. O alguien que te lea. Porque si no se me va a ir el tiempo y me interesa que ustedes lean todos los pasajes. Proverbios 13, 10. Vamos a ver quién provoca la soberbia. Miren lo que provoca la soberbia. Ciertamente la soberbia concibirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Gracias. Esta mujer tiene voz de trompeta. A su nombre. ¿Qué trae la soberbia? ¿Qué trae? ¿Qué hubo en el cielo? Por un soberbio. ¿Sí o no? ¿Por qué hay contienda en muchas iglesias? ¿Por qué hay hermanos que se pelean entre ellos? A su nombre. A su nombre. ¿Por qué hay gente que le lleva la contraria al hombre de Dios muchas veces en iglesia? Toquete, está solo libre. ¿Y la gente que están hablando? A ti también. Eso es por si las moscas. A su nombre. Por si las moscas. A su nombre. es decir que si usted ve gente contenciosa, que usted sabe lo que está trabajando ¿cuántos metales entienden? ¿sabes lo que está trabajando ahí? ahí no está Dios porque Dios es santo Dios es paz Dios es gozo, Dios es armonía a su nombre pero donde hay celos y contiendas Dios no está ahí hay gente que es celosa hermano mire, celan al marido hasta con la escoba a su nombre por ahí me dijo un hermano, pastor ya no sé qué hacer, es que mi esposa cada momento me llama al celular y cada vez que yo estoy hablando con un cliente, yo le digo, ¿con quién estás hablando? ¿con quién? y me hace video, llama y me dice, yo vi pasar a alguien ahí a su nombre a su nombre tienes un problema grande a su nombre que solo Dios te lo puede solucionar a su nombre entonces la soberbia atrás de quién en la iglesia dile que está tú la botes, cuidado tu mamá tú eres una mujer de Dios dile, tú eres una mujer de Dios con el nombre de gloria no le sigas el juego al diabo díganle así no le sigas el juego al diabo no te dejes manipular por el diabo a su nombre si ustedes vean unos cuantos ahí chingositos por ahí a su nombre hay gente que tiene una lengüita más larga que esta por parte yo les hablo con cariño ya la confianza a su nombre por ahí cuentan un chiste los muchachos dicen voy a decirle al pastor que te bautices normal pero que también te bautices para adelante que te bautices para atrás y para adelante y por qué para adelante para que se le muera la lengua a su nombre denle palma fuerte a Jesucristo Santiago 4C oiga lo que Dios hace con los soberanos ya vimos que la soberana trae problemas a la iglesia y tenemos que evitar eso todos los que estamos aquí porque somos hijos de Dios entonces la soberbia va junto con la arrogancia con el orgullo estoy viendo orgullosa arrogante a la soberana a su nombre Santiago 4C gracias pero él da mayor gracia por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes a quienes resisten Dios o sea Dios se le jopó por eso se le opuso al diablo ¿qué está haciendo? aquí el jefe soy yo babado al infierno ¿cuántos están aquí y todos los que se rebelaron Dios no los perdonó porque Dios abomina la soberbia hermano y usted y yo tenemos que vivir una vida de oración y pedirle a Dios que nos libre de ese espíritu ¿está aquí conmigo? ese espíritu trae contienda trae problemas en los matrimonios cuando el hombre culpa a la mujer y verdaderamente el culpable es él pero como hay soberbia no hay reconocimiento que él es el que está fallando a su nombre y le echa la culpa a la mujer amén amén está siendo la mejor que estar a cenar ahora a su nombre debe palmas a su nombre porque mire nosotros los caballeros nosotros ya le digo a mi esposa oye ya vamos a cumplir bodas de plata ¿cuántos están aquí? este año cumplimos bodas de plata santo a su nombre muchas veces nosotros los caballeros no damos el brazo a torcer porque hay orgullo a su nombre a su nombre siempre queremos culpar a la mujer usted es el sacerdote usted es la casa usted es el que tiene que dar el ejemplo de la casa usted es el que tiene que exhortar a su familia a buscar a Dios a venir a la iglesia a orar en casa a leer la vida a su nombre exhorte a sus hijos motívenos a buscar a Dios motive a su esposa oremos juntos a su nombre imagínese usted el hombre roscando y la mujer orando aleluya úsame señor aleluya porque hay mujeres que son guerreras aleluya a su nombre aleluya me encanta tu sinceridad a su nombre aleluya hay mujeres que son guerreras lea conmigo la palabra vamos a la palabra Dios resiste al soberbio proverbio 16 versículo 18 y 19 proverbio 16 proverbio 16 Dios resiste a los soberbios Dios resiste a la gente arrogante hay gente tan arrogante ¿cuántos han encontrado gente arrogante en la calle? no levante la mano será que hay gente arrogante en la iglesia a su nombre aleluya proverbios 16 versículo 18 y 19 antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída de la altivez de espíritu antes del perdón gracias antes de la caída es la altivez de espíritu antes de dice primero dice antes ¿qué dice? del quebrantamiento el quebrantamiento ¿qué es? la soberbia aleluya ¿y qué es el quebrantado? es el humillado el diablo fue humillado por Dios por su soberbia si él hubiese sujetado si hubiese sujetado a Dios y hubiese respetado la autoridad de Dios todo ha sido normal ¿sí o no? pero el resumen dijo voy a ser igual a Dios me voy a sentar en el trono de Dios y seré semejante al altísimo miren que soberbia no hay otro Dios como el Dios que usted no hay abajo no hay otro Dios como el Dios que usted no servido no hay dos hay uno solo a su nombre Dios de los ejércitos yo soy el que soy le dijo a Moisés y después de mí o antes de mí no hay nada a su nombre que lo escuche el diablo su soberbia lo envía al lago de fuego y por eso él está haciendo lo imposible te hace la guerra a ti para que tú seas soberbio como en todos los soberbios se van a ir al infierno ¿están escuchando mi hermano? toda la gente que actúa con soberbia y no se arrepiente y no cambia su manera de proceder toda aquella gente que es rebelde con Dios y no quiere obedecer a Dios y quiere vivir como ellos quieren y no quieren sujetarse a la palabra de Dios lamentablemente se van a ir a ese lugar porque ellos no quieren obedecer a Dios quieren andar como ellos quieren a su nombre la gente soberbia no reconoce que está mal la gente soberbia no reconoce que andan en pecado se creen limpios duros se creen únicos creen que ellos no pueden pecar el que dice que no peca es mentiroso será que encontramos gente soberbia en este año todavía a su nombre levante su mano y diga señor ayúdame no permitas que mi corazón sea soberbia denle palma fuerte a Jesucristo antes del quebrantamiento es que la soberbia y antes de la caída la altidez de espíritu ¿por qué la gente cae pastor? ¿por qué vemos gente que tienen privilegios y Dios los usa y caen en pecado? ¿saben por qué? porque se llenan de soberbia apenas Dios los comienza a usar se vuelven ya usted le dice siervo y ellos dicen no me diga siervo ¿cómo quieren que te diga siervazo? por ahí me dijo un hermano de Guatemala es que hermano me siento mal ¿y por qué le dije yo? porque hay gente que es inmadura ¿cuántos dicen a ver? o son sensibles es que yo le dije al hermano siervo y él me dijo no me diga siervo pero me lo dijo serio ¿cómo quiere que me diga? dime siervazo ¿qué dice usted? le dije yo déjalo perdón él está actuando con soberbia ¿cuántos están aquí hermano? aquí el único grande es Cristo 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 si Dios te usa la alegría de Dios él es un instrumento somos un instrumento que la fama del Señor es un hombre por eso mucha gente hermano se va a perder porque ellos se creen en la mamacita de Tarzán ellos se creen le quieren quitar el puesto a Dios apenas Dios los usa y soplan a alguien y cada día el hecho le dice ay Dios soy inundido ¿cuántos están aquí hermano? sea más humilde dile que está a tu lado sea humilde sea humilde sea humilde a su nombre dale la mano y sacúdelo y dile bájate de la nube porque si te está este pasito a su nombre si Dios te usa gloria a Dios en el área que Dios te use somos un cuerpo y a cada uno Dios te usa gloria a Dios amén si te usa la música si te usa la alabanza dale gloria a Dios siempre aleluya no te creas más que nadie entre más Dios te use ser más humilde no cambies mucha gente se va a perder aquí en los Estados Unidos predicadores se van a perder aquí porque se han vuelto somernios se cree el dueño de la obra de Dios se cree el dueño de las almas las almas son del Señor no son del hombre a un usted de Dios y no me malinterprete con eso yo no estoy dando rienda a que usted haga lo que usted quiera Dios es un Dios de orden y Dios puso pastor y a los pastores hay que sujetarse ¿cuánto dicen amén? dale la mano al que está a tu lado dale la mano vamos dale la mano sacúdalo dígale sujetate cabezón a su nombre denle palmas fuertes a su nombre ya hay una que van a decir ya oíste ya oíste pastor no ya dice que no 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 me malinterprete a su nombre y si su esposo se está portando mal mándenlo a lavar el plato toda la semana a su nombre vaya la Biblia vamos a la palabra Proverbios 29-23 antes de la caída es la soberbia por eso la gente cae porque andan con soberbia actúan con soberbia actúan con altivez hablan con arrogancia eso es soberbia y por eso caen porque ahí está el espíritu del diablo trabajándonos que el Señor recuerda a Satanás de eso tenemos que cuidarnos todos Jesús dijo aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón digo que todos tenemos que cuidarnos hasta yo que estoy aquí ¿cuánto dicen? todos Proverbios 29-23 la soberbia del hombre y de abate pero al humilde del espíritu sustenta la honra Aleluya la propia soberbia abatió a Satanás la propia soberbia de uno mismo abate a la persona atribula a la persona impide que esa persona crezca en Dios Aleluya hay hombres en la Biblia que por su soberbia Dios los desechó ¿sí o no? Saúl fue uno de ellos actúan con soberbia actúan con locura y muchas veces la gente toma decisiones con enojo no tomes decisiones cuando estés enojado porque vas a cometer locura vas a pecar contra Dios vas a actuar soberbiamente y vas a contristar al espíritu de Dios la soberbia del hombre y de abate pero con los humilde ¿qué hay con los humilde? ¿qué sucede con los humilde? ¿ah? ¿qué sucede con los humilde? pero el fin del espíritu sustenta la honra Aleluya Aleluya ¿y quién es el que honra a los que le honran? Aleluya al humilde del espíritu Dios lo sustenta Dios lo honra Dios le abre el fuego a su nombre pero Dios humilla al soberbio por eso humilló a Satanás humilló a sus demonios antes eran ángeles buenos hoy son demonios que se mueven en esta tierra que se mueven en los cielos que se mueven en el segundo cielo ya en el tercer cielo ahí ya no pueden entrar ¿cuánto están aquí? Aleluya pero él los domina siga conmigo la palabra vamos a la ley Judas 1.11 Judas 1.11 ¿cuántas veces se escucha? usted ha actuado con soberbia y ha herido a otro hermano un predicador se puso a llorar predicando y él pidió perdón al Señor y dice no se cree porque una vez él trató mal a un hermano y ese hermano se fue al mundo y sabe que le dijo Dios cuando él está morando si él se pierde yo voy a demandar su sangre porque tú actuaste con soberbia contra tu hermano ¿cuántos están aquí hermano? no importa quien sea no podemos actuar con soberbia con las personas ¿cuántos dicen amén? tenemos que ser respetuosos con los demás tenemos que ser compasivos con los demás ¿sí o no? tenemos que usar la misericordia con los demás Dios nos da su misericordia a nosotros y nosotros tenemos que usar lo que Dios nos da a su nombre vamos a la Biblia léalo por favor hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucero en el error de Balán por lucro perdón en el error de Balán y perecieron en la contradicción de Corel de Corel gracias número uno menciona tres cosas número uno menciona Caín ¿a quién menciona? Caín ¿cómo ¿tó Caín con su hermano? ¿por qué lo mató? había orgullo había soberbia todo eso va junto ¿cuántos están aquí? había desobediencia desobedeció a Dios y mató a su propio hermano y por eso dice que mucha gente en estos tiempos están siguiendo ese camino ¿cuántos están aquí hermano? resulta que hay gente que mata no les tienta la mano para matar porque están llenos de demonio de soberbia el Señor reprenda al diablo número dos menciona a un hombre que era un profeta ¿tanto dicen amén? ¿cómo se llamaba este profeta? Balán era un hombre de Dios era un hombre entendido en las visiones de Dios pero se volvió soberbio por amor el dinero el dinero lo corrompió y se volvió que estaba ciego no había visto el ángel la burra miró el ángel tenía mejor vista que él pero él estaba ciego la burra lo iba a matar el ángel lo iba a matar a él y a la burra y hubo un pleito la burra no le quiso obedecer porque tenía miedo no quería morir y él le comenzó a pegar a la burra y la burra Dios le abre la boca y la burra le habla y le dice oye ¿qué te pasa? ¿por qué me pegas? ¿cuánto tiene el perro en la casa? a ver ¿quién dijo amén? ahí está ¿cómo se llama el perro? Chaki ¿ah? Chaki ¿Chaki? Chaki imagínese usted llega a la casa y le habla a Chaki ¿qué haría usted? le diga a Chaki ¿cómo te fue en el culto? ¿ah? ¿cómo reaccionaría la hermana? chapa el pastor el pastor aquí está el diablo el Chaki o se desvaya o sale corriendo del sur a su nombre porque no es algo natural que un animal le hable a uno ¿sí o no? ellos no pueden hablar pero Dios hizo que la burra hablar y el profeta no se asustó porque él estaba acostumbrado ¿cuánto dice un amén? a lo sobrenatural de Dios y hubo un reto una discusión es que tú no me quieres obedecer pero si yo te he servido he andado contigo en las misiones y me estás pegando ¿por qué no me obedeces? ahí hay un ángel cabezón aleluya y se le abrieron los ojos y mi nombre si yo paso ahí te vas a morir te estoy ayudando a su nombre por corrupto aleluya ¿cuánto dice? amén díganle que está su lado no pongan la mirada y no material mucha gente se está corrompiendo su corazón vinieron con buenas intenciones aquí en los Estados Unidos y se volvieron corruptos se volvieron orgullosos se volvieron antiguos denle palma fuerte a Jesucristo se volvieron insensibles a la necesidad de los demás se les olvidó de donde los trajo Dios a su nombre se les olvidó que cuando vinieron aquí no traían ni una patineta ¿sí o no? acuérdate de la tierra donde Dios te sacó acuérdate del pueblo donde Dios te sacó a su nombre acuérdate díganle que está a tu lado acuérdate de Chile como dicen los cubanos ya a su nombre aleluya ¿hay algún cubano aquí? no perdónalo no, no ahí en Miami apuntan los hermanos de Cuba a su nombre pero sé vamos a la vida vayan conmigo el libro ya leímos Proverbios 29 y 23 Proverbios 18 y 12 Proverbios 18 verso 12 antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatamiento Amén Marcos 7 20 y 23 vamos rapidito Marcos 7 verso 20 y 23 porque no es lo que sale del hombre vamos a leer aleluya vamos a leer pero decía que lo del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las comunicaciones los homicidios los cultos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la malicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre aleluya si usted menciona una corona son muchas son legiones ¿cuántos están aquí? bien donde hay soberbia Dios no está ahí amén aleluya ¿cuántos tienen al Señor en su corazón? gloria a Dios por eso usted hermano si usted ha sentido que hay un espíritu que a usted que no es de Dios y lo quiere manipular no le obedezca aleluya opóngase a eso malo ¿cuántos están aquí? bien opóngase a eso en el nombre de Dios ¿me está entendiendo? bien muchas veces hasta Dios habla en sueños y Dios permite que tú tengas sueños con esos espíritus o que sueñes cosas que no son sanas cosas que no son santas Dios te está hablando para que no caigas en eso ¿cuántos están aquí hermano? yo llegué a un hogar muchas veces mire hay veces que yo digo señor pero uno debe ser prudente y yo me recosté un rato y tuve un sueño tuve una visión y vi algo no agradable en ese hogar y hablé con el hermano y le dije mira sé que las cosas no están bien aquí en tu casa tú no has hablado conmigo y se puso a llorar tienes que tener mucho cuidado porque hay un espíritu que puede destruir tu matrimonio ¿cuántos están aquí hermano? bien tienes que tener mucho cuidado ¿cuántos están aquí hermano? bien vaya conmigo la vida bien Mateo 25 41 voy terminando Mateo 25 41 entonces dirá también a los de la izquierda a la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y su sangre ¿a dónde se va a ir el diablo con todas sus orejas? al fuego eterno a un lugar llamado que Dios tiene preparado largo ¿de qué? el infierno es una cosa pero el agua es otra cosa más tardena ¿cuántos están aquí? y está preparado para el diablo y sus ángeles no para el hombre pero lamentablemente mucha gente se va a ir ahí porque no quieren cambiar porque quieren seguir viviendo de su manera esto es para la iglesia por eso ¿cuántos están aquí? quizás usted es uno de ellos que está ahí sentado yo no vine a juzgarlo pero quizás estás acuando con soberbia con las demás personas que te rodean ¿cuántos dicen? amén como que nada ha sucedido pero tú sabes que tú andas mal con Dios ¿cuántos están aquí hermanos? tú sabes que andas en pecado oculto tú sabes que ves cosas en el celular que a Dios no le agradan ¿cuántos están aquí? porque todo es celular y celular y celular y horas y horas en las redes sociales si así tomara la Biblia la gente ¿cómo sería la vida espiritual de los creyentes? ahora sumir a mí y termino vamos a la palabra Efesios 2-2 hay un espíritu de desobediencia que controla que controla la gente que no quieras obedecer a Dios Efesios 2-2 voy a llegar hasta ahí porque el tiempo se me va y vamos a hablar en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia ¿a dónde opera ese espíritu? joven que estás aquí y vives con tus padres y no quieres obedecer a tu padre es el soberbo no quieres respetar a tu padre hay hijos que le faltan el respeto a su padre y hasta la mano le levantan eso es soberbia hay hijos que han golpeado hasta a su padre por ahí me dijo alguien mira mi hijo me levantó la mano y me empujó y yo caí porque él es grande y yo soy un viejo ya soberbia ¿cuántos están aquí? y la biblia habla dice que en los postreros digo en los postreros días perdón habrán hombres amadores de sí mismos ábaros soberbios vanagloriosos altivos ¿sí o no? soberbios desobedientes a los padres ¿cuántos están aquí hermano? usted ve muchachos ahora este país que es un país en cierta parte de libertad también es un país de libertinaje donde le han quitado el derecho a los padres de corregir a sus hijos pónganse de pie veo mucha gente seria ya yo ahora lo dejo con hambre para otra ocasión a su nombre ten cuidado con el espíritu de que no hables con soberbios no hables porque Dios te puede escuchar a su nombre que puede desagradar quiero pedirle a usted si hay alguna persona que quiera oración si alguien quiere venir aquí y lloremos venga si no usted puede quedarse si Dios te habló hoy venga muévame muévame por favor con soberbia cuando alguien te da un consejo quizás mamá mamá te dan un consejo y tú actúas con soberbia que te enojas eso es soberbia ahí está el diablo trabajando en tu corazón porque es en el corazón que el diablo trabaja ¿está entendiendo? en el corazón sabe lo que va a decir tal vez tu esposa te dice algo y tú la maltratas soberbia pídele perdón a Dios porque así no vas a crecer te vas a quedar enlano espiritualmente y yo siento de Dios que hay personas que tienen que pasar y no pasan porque tienen pena pero te digo en el nombre del Señor ven aquí al altar venga, venga venga venga, vamos a orar venga aquí nadie lo va a buscar aquí no nos necesitamos de Dios aleluya tal vez no eres una tal vez no eres una esposa que se someta a tu esposo diga si es soberbia tal vez no eres una esposa que en vez de respetar a tu esposo le haces amor y lo respetas quizás es soberbia levanta tus manos vamos a orar a Dios aleluya 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 levanta tus manos gracias al rey a los santos aleluya silencio ayúdame 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 a cantar aleluya 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 muévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Recuerda que Señor Jesús Ya por en mí tu corazón Y porque todo lo que hay De todo en mí Necesitas ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas ser cambiados Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Diga de una última vez Renuévame Habla con Dios Ahí donde está Habla con Dios Siendo la presencia de Dios Descendiendo en este lugar La presencia de Dios Está descendiendo Y recuerda que Señor Jesús Y por en mí tu corazón Y porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas ser cambiado Señor Y porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Y porque todo lo que hay Necesita más de ti Una última vez Necesita Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te pido perdón Yo reconozco Públicamente Delante de tu presencia Que muchas veces Yo he actuado Con soberbia Perdóname Ayúdame Ayúdame Señor Yo no quiero ser soberbio Líbrame De ese espíritu Me humillo delante de ti Reconozco que tú eres mi Dios Reconozco Señor Que sin ti nada puedo hacer Escúchame Escúchame por favor Y ayúdame Yo renuncio A toda desobediencia La he hecho fuera La he hecho fuera Todo orgullo Toda altivez Toda vanidad Fuera 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 Soy libre Soy libre Fina Mis hijos Son libre No Mi casa Es libre Mi familia Es libre Ahora 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 Aug En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús comienza a orar ahí donde estás comienza a orar ahí donde estás comienza a orar ahí donde estás comienza a orar amado hermano comienza a orar amada hermana hola Dios el Espíritu de Dios este en este lugar el Espíritu de Dios está en este lugar el Espíritu de Dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ayuda a tus hijos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús más más fuego 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 de Dios fuego de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús aleluya y muévete en mi aleluya Señor aleluya Señor muévete aleluya Señor aleluya Señor aleluya Señor y toca mi mente en mi corazón Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, ayuda a la juventud, ayuda a la juventud Señor. Vuelve en mí, Dios Espíritu, vuelve en mí, vuelve en mí, Dios Espíritu, vuelve en mí. Que le palmas fuertes al Padre, amigo, y al Espíritu Santo, puede sentarse. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿A cuánto del Señor nos habló hoy? Amén.